Hola soy Sebastián, no se si ustedes me conozca, pero bueno no vengo a hablarles de mi, los que les contaré ahora fue algo horrible y una pesadilla, ahora mismo estamos en un bosque del hielo, con lisandrico, master black impostor, y lanzaguisantes furtivo, panda aventura, ya que fuimos los únicos que quedamos, ya que los demás fueron asesinados por alguien, el único que hizo esta masacre es nada más y nada menos que romedia, nunca pensé que mi novia romedia pudo haber hecho esta masacre solo por tener un amor enfermizo de mi, pero esto no era mi culpa, la culpa fue lanzaguisantes de fuego femenina, por haberme besado de una broma pesada, pero bueno ya que estas aquí, te contaré desde el principio, así entenderás de lo que paso.